Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Arrancaron las pruebas, las pruebas de Paolo Montero de cara al partido contra Talleres de Córdoba. Insisto, todavía falta mucho y va a haber varias variantes más en relación al once que paró hoy. Si bien algunas cosas empiezan a vislumbrar, falta. Así que paciencia, les voy a estar contando qué creo que puede llegar a pasar. Antes de arrancar, como siempre, les agradezco mucho a los que se suscriben al canal. Mañana voy a subir más de un video. Mañana prepárense porque vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de la Copa Libertadora de América. Espero no nos convirtamos en un club que solamente celebra aniversarios de viejas conquistas y podamos meter alguna. Para eso hay que hacer las cosas bien un tiempo largo. Bueno, ojalá se logre. Bueno, Paolo Montero hoy puso estos once. Ahora le voy a ir haciendo aclaraciones puesto por puesto. El arquero Sebastián Torrico. Ahí no hay ningún tipo de dudas más allá de la responsabilidad del gol del otro día, que ya lo comentábamos en el video de los puntajes, en el video posterior. Torrico hoy en San Lorenzo es titular titular para el técnico y para casi todo el mundo. Digo, para casi todo el mundo me refiero a los hinchas, más allá de que nuestra opinión no vale. Y viene teniendo un torneo aceptable. Casi no le patearon al arco. Si el otro día le patearon cinco veces y le hicieron cuatro goles. Bárbaro. Saquemos ese partido porque es una mancha para todos. Porque fue un nivel deplorable. Torrico salvó el partido sin ir más lejos contra Central Córdoba-Santiago-Lestero. Ahí perdíamos dos puntos más de local. Entonces, bueno, porque tuvo dos atajadones. Y después, la verdad, le patearon poquito. Contra Arsenal no tiene nada que hacer en el gol. El de Banfield es un mano a mano tampoco. Tampoco. Entonces, bueno, me parece bien que se lo respalde al Cóndor. En la banda derecha ya ahí tenemos la primera noticia. O no noticia. Es que el cuatro, si no pasa nada raro, va a seguir siendo Gino Peruzzi. ¿Por qué les aclaro esto? Y porque ahora está a disposición el Chacar Herrera. Pero hoy el lateral por derecha fue Peruzzi. Esperemos que no haya ninguna pelota que esté ahí la duda en si se va o no se va. Por si se queda parado de vuelta. Pero mi voto de confianza para él. En la saga central hay uno que salió, que era cantado. Y uno que sigue, que hasta acá me sorprende. El que salió es, como en el entretiempo del otro día, y el que salió en todas las fotos de los goles de Unión, caminando, el flaco Donati. Le va a costar mucho a Donati volver en San Lorenzo. Es lo que me parece a mí y lo que me dicen. Vamos a ver si termina siendo cierto. El primer saguero central fue Gattoni. Que bueno, Gattoni hoy jugó, pero no sé si se va a mantener. Después por ahí hay un enroque con Flores. Porque el que entró el otro día en Santa Fe fue Flores. Hoy volvió a ser parte del equipo titular Francisco Flores. Que es en lo que va el torneo el mejor defensor de San Lorenzo. No tengo ninguna duda. Contando los laterales y los centrales. Ninguna duda. El técnico se la jugó por el flaco. El flaco falló. Y en el segundo tiempo entró Frank. Y no tuvo mayores complicaciones. Ya era un partido aparte que estaba todo roto. En el gol, en el cuarto, no tenía nada que hacer. Va a ser titular sin ningún tipo de dudas Francisco Flores. La duda me pasa por Gattoni. Creo que va a ser una prueba con el colombiano Cristian Zapata. De quién, si juega, el 40% de lo que jugaba hace 5 o 6 años atrás. En el Milan le basta y sobra para ser líder de esta defensa. Y para destacarse en el nivel actual del fútbol argentino. Vamos a poner también ahí un voto de confianza. Queda la práctica de mañana, viernes. Muy importante. La del sábado. Después ya el domingo viajan. En avión. Van en avión, eh. El domingo sí van en avión. Pero bueno, la diferencia entre ir en avión y en micro era en 15.000 dólares el otro día a Santa Fe. Pero por supuesto que hay que mandarlos en micro. A todos lados en micro. Yo no los mando a Córdoba en micro porque no soy dirigente, nada más. Sino también, muchachos, hagan una parada, estiren las piernas y sigan viaje. Bueno. Así que para mí la defensa es con flores y uno más. Es Gattoni que jugó hoy. Es Zapata. Vamos a entrenarnos en los próximos ensayos. Será clave como responda mañana o pasado el colombiano. Después por la izquierda va a seguir Gaby Rojas. Les dije el otro día fue junto con Donati de lo peor de la cancha. Pero atrás de él tiene la fortuna de que atrás de Gaby está Pitón. Y si Pitón hace las boludeces que hace, si no se destaca en la cancha. Y cuando entra se suele mancar. Y hace las boludeces que hace en redes sociales. Bueno, ¿cómo vas a jugar? ¿Qué querés? Hijito. Bueno. En la mitad de la cancha. Hoy. Y acá sí también una sorpresa. No estuvo Juli Palacios. Que ya viene tocado con el tobillo del partido contra Boca. Que viene tocado y está llegando con lo justo. Pero hoy me dicen que es una sobrecarga. Y de todas maneras no me lo ponen en duda para el lunes. Veremos, veremos. Jugó el Yacaré Herrera. Que eso es raro. Poner un 4 y adelante otro 4. Más al margen de la vocación ofensiva que tiene el Yacaré. Que es innegable. Que va siempre. Es raro. Por ahí el técnico lo quería ver. Porque no lo tuvo prácticamente por el tema del Sub-23. Los Juegos Olímpicos. Y le quiere dar unos minutitos de fútbol para observarlo. Pero bueno. No me termina de cerrar teniendo otras variantes ahí. Digo. Si alguna vez jugó Sabela. Siendo diestro. Por la banda. Por la banda izquierda. Digo. Con pierna cambiada. Digo. Ahí ahora vas a cambiar. No sé. No me cierra. Pero de todas maneras. No creo que juegue el Yacaré Herrera ahí. O será Palacios. O si no. Sí tocará el equipo. El doble 5. Jason Gordillo va a seguir. Tiene que levantar el colombiano. Pero va a seguir. Seguirá aguardando su oportunidad. Si lo rozané. Ojalá sea el primer cambio. Y se hay que tocar en el medio. Porque si San Lorenzo sale con este doble 5. Va a tener que tocar. Porque Ortigosa no puede terminar el partido. El otro 5. For Ortigosa. Está la duda. Que se plantea entre Ortigosa y Oscar Romero. Si es uno de los dos. Que para mí la elección es clara. Y debería ser Oscar Romero. Jugando. No doble 5. Suena horrible decir doble 5 Oscar Romero. Si aparte siempre queremos que esté más pisando el área. Más cerca. Pero más suelto. Acompañando al 5. Pero más suelto. Lo mejor que hizo Dabove en su ciclo. Digo. Encontrarle ese lugar a Oscar. Donde sí rindió. Y muy bien. Era la figura de San Lorenzo en esos partidos. La mala noticia es que por la izquierda. A la izquierda. Ortigosa se paró de vuelta a Ángel Romero. Otra vez con la cancha incómoda. Sé que hubo una bajada de línea al entrenador. Evidentemente entró por acá y salió por acá. Con esto de no encasillarlo a Ángel contra la banda. No sé si el jugador puede plantarse. Decirle. Che la verdad que me siento más cómodo jugando unos metros más adelante. Si esto le puede caer para el orto al entrenador. Si lo hizo. Si no lo hizo. Pero no me termino de resignar de que uno de los tipos más talentosos. O el más talentoso del plantel lo tengas ahí contra la banda. O va para el medio. O se va de la cancha. Digo. Qué sorpresa podés tener. Y a 35 metros del arco. Muy difícil. Adelante de ellos sí se paró Oscar Romero. Como les digo. Y el único punta. Que celebro su regreso. Digo. Yo era de los que decían que si se quería ir a Boca. Si Boca ponía la guita. Que se vaya. Después Di Santo no quiso resignar dinero. Y cada uno cuida su billetera como mejor le parece. Y ahí no hay que meterse. Tuvo la desgracia después de lesionarse. Una desgracia que se repite. Ojalá pueda ir a ganar varios partidos buenos y consecutivos sin tener que salir. Pero me parece que es un jugador que si está bien. De hecho yo lo elegí el mejor del semestre pasado en San Lorenzo. El mejor del semestre pasado. Ahora. ¿Por qué querías que se vaya a Boca? Y porque tenés un tipo de 32 años. Te ponen dos palos verdes. ¿Cómo no vas a querer que se vaya a Boca? Si encima te sacás un contrato altísimo. Ahora ya no. Ahora ya que no. Ya está. Digo. Ahora se queda. Y si se queda. Lo mejor para él. Y lo mejor para San Lorenzo. Espero que sea el del semestre pasado. Porque es un jugador que además de hacer goles. Contagiaba a todo el mundo. Recordemos cómo se desgarró. El primer desgarro que es contra Santos en Brasil. Es corriendo a un delantero. Quedando cinco minutos con el partido dos a dos. Y San Lorenzo con diez hombres. Y lo corre hasta el banderín del corner nuestro. Bueno. Por ahí eso es innecesario. Pero destaco de todas maneras las ganas que le pone y lo que contagia. Más después de ver caminar a tanta gente. A tantos muchachos. Vimos caminar el otro día. Que que venga uno. Que no solamente me va a aportar también la pelota parada en defensa. Sino que me va a aportar un poquito de ganas. Y bienvenido. Bueno. Por último. Antes de terminar. Están los próximos partidos del ciclón. El domingo 22. Vamos a recibir a Argentinos Juniors a las 18. Jueves 26. Hay fecha entre semana. Vamos a La Plata a jugar contra estudiantes. Cancha que nos viene cayendo bastante bien. Ojalá no cambie la mano ahí. Y después jugamos el lunes 30. Lunes 30. Horario horroroso. Prepárense. Porque a las 16.45. Un lunes. Así que. Vean cómo se hacen la rata en los laburos. Si alguno falta al colegio. No quiero fogonear nada desde acá. Pero. Bueno. Habrá que. Habrá que ver qué hacen. Y si no se enterarán con el video de los puntajes. De. Jugamos contra el patronato. Digo. Si hay. Si hay un mal video de puntaje ese día. Bueno. No me van a hablar más. Nos vemos mañana.